Pregunto para quién serán esas imágenes. Tal vez sean para nuestras familias. Volveremos a vivir en su imaginación. ¿Qué nos pasó? ¿Qué pasa cuando el mundo te abandona? No. ¿Qué pasa? ¡No! ¿Quiénes fuimos a la montaña? Para trabajar donde vive. Romano by Leifé partiría suavemente. El viento. ¿Qué pasa cuando todos os desesperamos? ¿Que pasa cuando no sirve? Gracias.